Bien amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión y volvemos, retomamos, espero que se haya brevemente, el asunto del cartel. Vamos a escuchar las valoraciones que hacía el Partido Socialista, que lógicamente se ha cerrado a este asunto, como para criticar notablemente la actuación del Ayuntamiento de Almería y especialmente de la alcaldesa. Vamos a ver lo que decía Fátima Herrera en un vídeo que ha enviado a todos los medios de comunicación sobre el asunto del cartel del niño. Vamos a verlo. Pedimos el cese inmediato de la concejala del Partido Popular, Paula Lainez, como responsable de esta campaña, porque no nos creemos que sea fruto de un error. Ayer tuvimos conocimiento de que el Ayuntamiento había puesto unos carteles con motivo de una campaña de sensibilización contra la violencia sexual. Unos carteles con una imagen y un eslogan que lo que vienen es a blanquear la pederastia, que es intolerable y es aderrante. La excusa del Partido Popular es que se trata de un error, pero como le he dicho, no nos creemos esa excusa. ¿Por qué? Pues porque esta campaña publicitaria es supervisada de principio a fin por el área de familia del Ayuntamiento de Almería. Estos hechos no nos sorprenden, viniendo de una alcaldesa como María Vázquez, que permite que en la televisión municipal se banalice la violencia de género, se diga que esos son crímenes pasionales, que permite que la portavoz de su grupo municipal le diga en un pleno a otra concejal de la oposición que está así por la menopausia. Por lo tanto, entendemos que estos hechos son lamentables, más cuando se ha financiado esta campaña con los fondos que el gobierno destina para campañas contra la violencia de género y, por lo tanto, pedimos que se depuren responsabilidades y que se cese de inmediato a la concejal Paola Lainez por su responsabilidad en esta campaña. Bueno, simplemente decir que en un momento determinado, yo no sé si llevará a uno razón, ha mentido, ha mentido lo referente a la televisión municipal, a la violencia de género, etcétera, etcétera. Eso es mentira, es falso, ha mentido y sigue utilizando la misma manipulación del grupo municipal socialista para utilizar y enrevesar y malinterpretar y pervertir argumentos de las decisiones del Consejo Audiovisual de Andalucía. Lo han leído y mienten, mienten sistemáticamente, es mentira. En lo relativo a ese asunto, es, vamos, radicalmente falso, pero ya no me quiero extender más, ya es que son muy cansinos con este asunto y lo utilizan por todo, por doquier, allá donde van, siempre sacan el mismo argumento, pero es falso, es mentira. Y yo le invito a que venga aquí y que me lo diga aquí y que debatamos, a ver, y con los papeles y con las resoluciones. ¿Tienen valor para eso? Si tienen valor, mañana mismo. Vamos, ya la semana que viene. Pues mañana no tenemos programa. Bueno, mañana es viernes. Bueno, vamos ahora a escuchar lo que decía Noemí Cruz en la entrevista que ha tenido con Guillo López hace unos minutos aquí en los estudios de Interalmería. Vamos a verlo. Como todo, como cuando la ministra Montero también dijo aquella frase que dijo que los niños pueden tener relaciones sexuales con quien quiera. Y luego dice que no, que se habían tergiversado las palabras, como todo, que se pone encima de la mesa. Yo es que creo que estamos ante un hecho de una gravedad tal que no admite tirar balones fuera, admite asumir responsabilidades. Yo creo que el Partido Popular en Almería, que la alcaldesa de Almería o bien hace que la persona responsable asuma la responsabilidad o si no, ella debe asumirla, porque es la máxima autoridad dentro del ayuntamiento. Ella tiene que hacer que el ayuntamiento funcione y si a alguien se le ha escapado esa campaña, no sé si es más grave que la haya visto y no se haya dado cuenta de la barbaridad que es o que no la haya visto. No sé en qué está más importante el ayuntamiento que en controlar las campañas que se sacan para concienciar. Son fondos que vienen del Gobierno de España para realizar campañas contra la violencia de género, para programas contra la violencia de género. Y no solamente no se han llevado a ese efecto, sino que además al que se han llevado ha sido terrible. Bien. ¿Algo que decir? Yo creo que este es el típico cartel que le hubiera gustado colocar a ella. Y entonces ya mantendrían y se reafirmarían en lo que sienten y en lo que piensan. Bueno, te dirías que no entiendes, que no sabes leer, que tienes una mente obstruza. Están porque están en contra del cartel, pero no del cartel, sino de que lo haya puesto el PP. Ya ha puesto que han pedido muchas demisiones, que no les falta razón. Tenían que seguir mirando hacia arriba y seguir pidiendo de dónde viene el origen del problema y que ahí también se siguen pidiendo. Yo creo que Facebook. Facebook ahora mismo no está más arriba. ¿A quién hay que pedírselo entonces? Ahí tienen algunas ministras, ministres o como le quieran llamar, que pues todo da ejemplo de lo que ha pasado aquí y promover esa palabra, sin ir más lejos, el vídeo que hemos visto antes, ¿no? Así pide, en su momento pidió su propio, el PSOE y su propio partido pidió la demisión, condena ministra, y hacía esas declaraciones. Sí, es que bueno, sí es la ley del embudo, sí esto está claro. Que están muy bien las demisiones que ha pedido, pero que sigue pidiendo. Pero hay un tono totalmente distinto entre las declaraciones de Noemí Cruz y Fátima Herrera. Noemí Cruz es mucho más coincidente en el argumento que he dado hace un momento sobre tema de responsabilidad, cómo hay que afrontarlo, y lo que ha dicho Fátima Herrera, que es lo que intenta deslizar, es que estamos ante un equipo de gobierno... Que blanquea la pederastía. Que son un atajo de pederastas. Entonces, el otro día en la entrevista que tuvo aquí también, en Interalmería, salió el tema de por qué están en la oposición y por qué hay mayoría absoluta en el gobierno de la ciudad por parte del Partido Popular. Primero, porque los almerienses votamos como votamos, tendríamos que aprender a que las mayorías absolutas pueden tener estos temas, pero es que también es la oposición la culpable de que estemos así. Con una oposición como ha hecho, en donde está criminalizando a personas, intentando focalizar como que son unos depravados y que ellos han creado este cartel y todos sabemos que es una muy mala gestión, una mala colocación y una pésima supervisión, y por eso mismo se puede pedir responsabilidad y dimisión y no pensar que están trastornados de la cabeza. Ese es el problema que tenemos en el y tú más y tú menos constante de los partidos nacionales. Bueno, si queréis añadir algo más, vamos entonces a cambiar de registro y vamos al AVE, porque es que resulta que tenemos novedades sobre el AVE. Yo tengo por aquí, vamos a ver un titular que publica noticiasdealmería.com, que sigue muy de cerca este tipo de cosas y dice ¿Nueva licitación desmiente la alta velocidad en Almería en 2026? O sea, que no, no vamos a tener AVE como dice el gobierno, sistemáticamente trata de introducir el asunto de que vamos a tener el AVE en 2026, pues no, lo desmienten las cifras, los contratos. Mire, aquí hay un contrato que dice, contrato sujeto a regulación armonizada, sí, directiva de aplicación directiva 2014-25EU relativa a la contratación de tal, energía, transporte, servicios postales, sectores especiales. Valor estimado del contrato, 22.626.709,26 euros. El importe tal, plazo de ejecución, que es lo que interesa, 24 meses. Si este suministro de transporte de traviesas para el tramo Murcia-Lorca-Almería, estamos hablando, no estamos hablando de un cablecillo, de un cuadro eléctrico, estamos hablando del camino del tren, por donde discurre el tren, las traviesas y las vías. Si el contrato del suministro, suministro y transporte de traviesas, no estamos hablando de colocación, o sea, que todavía no están suministradas ni transportadas, hay que suministrar las traviesas para el tramo Murcia-Lorca-Almería. Y esto todavía ni se ha suministrado, insisto, ni se ha transportado, pero se le fija un plazo de 24 meses. ¿Contamos, Antonio? ¿En qué nos ponemos? Sí, que es difícil que esté en el 2026, pero no me preocupa tanto la fecha, como me gusta el ver que se está haciendo obra, que se está avanzando, y que en el último año y medio, dos años, se ha hecho bastante. Hombre, pues faltaría más. Que no se estuviera trabajando con todo el dinero que se está destinando. Que eso sería lo normal en un gobierno del PSOE, que no se estuviera haciendo nada. Esto a mí me extraña porque es anormal en un gobierno de este tipo. Y sí se está haciendo obra, cada vez que va uno por la carretera en dirección Levante, es uno que se está haciendo y que se está avanzando en muchos aspectos. ¿Va a llegar al 2026? Pues no creo que sea ni tan siquiera el 31 de diciembre. No iremos a uno o dos años más. Pero se está haciendo. ¿Va a continuar haciéndose? No lo sé. Mi preocupación no es que sea en el 2026, sino que en un momento dado se interrumpan la obra y no continúen. Eso es lo que me preocupa. Pues sí, puede ser. Desafortunadamente, Almería lleva un retraso, lo íbamos a tener en el 2005, y ha sido precisamente en los gobiernos del Partido Popular, desgraciadamente para Almería, cuando menos se ha invertido en los presupuestos generales del Estado. El redactor de Diario Almería ha hecho unos estudios importantes sobre los presupuestos en las distintas legislaturas y ha sido precisamente, y por desgracia para Almería, que ha votado de forma mayoritaria al PP y le ha dado su respaldo cuando menos se ha invertido en esa infraestructura en Almería. ¿Incluye ese estudio por un casual que coincide con la peor crisis económica a nivel global? Correcto. Desde 2009. Pero es que con Arnaz también tuvimos esa... Ya, pero yo me refiero a este periodo del AVE. No se incluye, ¿verdad que no? No, sí, todos lo sabemos, pero es que hay una parte... Todos lo sabemos, pero no se publica. Ese es el tema. No, es que hay una parte... Si obviamos el elemento primordial de por qué se detiene todo... La parte importante de ese... Yo con Arnaz creo que no se había empezado la obra de Arnaz. Sí, pero hablan de la dedicación de presupuesto general del Estado provincializado y hablando también de la infraestructura precisamente de la alta velocidad. Pero recordemos una cosa, que me parece que es importante hacer historia. Y la historia es indeleble. No la pueden borrar y escribir de nuevo. Entonces, vamos a ver. Cuando llega Mariano Rajoy, que le discute... Vamos, a Mariano Rajoy no, fue a este de Endesa, ¿cómo se llama? Sí, el que fue a Consolves. Consolves. Al debate, sí. Sí, nunca me acuerdo. Pizarro. Pizarro. Pizarro Solves. Cuando le decía... Se quedó helado cuando le dijo Solves, que era ministro de Economía. Le dijo, que no existe la crisis, que no existe. Pero mire usted que Alemania ya está, que Estados Unidos, que están... Ampurs, tal, no... Que no existe. ¿Cómo quiere usted que se lo diga? Es que usted es un malafollá cuando dice que hay recesión económica y que hay crisis económica y tal. Y entonces llegó Zapatero. Llegó Zapatero y dijo que, bueno, que no había ninguna crisis. Claro, la crisis nos pilló, pero nos pilló de través. Pues, ¿eh? Porque es que resulta que llevamos un año y pico que mientras que otros se prepararon para la crisis, nosotros estábamos diciendo que eso de la crisis... Pero en España es que... Y entonces vino Rajoy después. El Zapatero cuando se fue lo engañó, porque en las cuentas dijo que había este déficit, pero no, le faltaban 8.000 millones de euros, me acuerdo perfectamente, ¿eh? Que lo engañó. Bueno, que te engañe un socialista, la verdad. No le dijo la verdad. Que no es ninguna novedad. Y entonces Mariano Rajoy se encuentra con el pastel y dice, bueno, ¿cómo está Almería? Pues mira, Almería todavía le falta para comunicar con Málaga no sé cuántos kilómetros de autovía y tenemos ahí un túnel que hizo el PSOE y que no ha pagado. Y que ahora el que llegue detrás que arree. O sea que tenemos que pagar el túnel. Sí, tenemos que pagar el túnel. Bueno, pues pagaremos el túnel, porque claro, las empresas tienen que cobrar. Es que tienen la maldita costumbre de que cuando trabajan, pues tienen que cobrar lo trabajado. Pero eso no es... Y entonces dijo Rajoy, y ya termino. Y dijo Rajoy, bueno, que no tenemos dinero para hacer el AVE, pero sí tenemos el dinero que falta, o sea, el dinero para el tramo que falta para conectar Almería con Málaga por autovía. ¿Qué pensáis? Oye, pues me parece que conectar Almería con Málaga por autovía, dada la circunstancia de la carretera que teníamos, pues parece que... Y si no alcanza para el AVE, vamos a dejarlo hasta que la economía se recupere, que estamos pasando por una crisis mundial. Y eso se hizo. Y se explicó. Y lo entendió quien quiso entenderlo, menos la oposición del sur. Y creo que acabó el año 92. El gobierno de Almería hizo que la A92 llegara a Almería. Bueno, a Almería, ¿dónde está? A la rotonda de la muerte. A la rotonda de la muerte. Que la llamaba el PSOE, la rotonda de la muerte. Que cuando la dejó el PSOE estaba en Granada, no estaba aquí en esta zona. Nada. A la otra esquina opuesta de España, que es Galicia, a la nuestra, sí ha llegado a la alta velocidad y fue... Y a Extremadura también. Bueno, a Extremadura no. Que fue precisamente en tiempo de rango... Se ha llegado lo que pasa aquí. En tiempo de... Que es el tren de Holanda. Precisamente en tiempo de Rajoy, cuando el proyecto del AVE, con su ministro Ana Pastós, también gallega, parece que a algunos sí les tira la tierra para llevar la infraestructura. Nada. Cuando hicieron posible que la llegada de la alta velocidad a Galicia, que hoy precisamente se ha anunciado que va a llegar también la versión de bajo coste. Este fin de semana, el director de La Voz, Pedro Manuel, creo que ha hecho uno de los editoriales más importantes de los últimos años, sobre, que lo felicito desde aquí, sobre el nivel de las infraestructuras, cómo está en Almería y cómo los usuarios están hablando de utilizar métodos como bla, bla, car... Yo también lo felicito, independientemente de que sé que algún primate concejal lo ha puesto a cara de un burro, pero bueno, en fin. Pues lo que ha escrito es exactamente la realidad. Cómo para llegar a Almería, lo que busca la alternativa, sobre todo la gente más joven, que se sabe mover en otro tipo de plataformas, tipo bla, bla, caro, los coches estos compartidos, y cómo cada uno de los partidos que han estado en el gobierno central han ido dejando su sello en Almería, que es el abandono permanente, y estamos como estamos, por eso mismo. Muy bien. ¿Alguna cosa que decir al respecto? Que estaba claro que no va a llegar. Si el PSOE te dice que va a llegar para 2026, todos sabemos que no va a llegar para 2026. Esto es un ejemplo más. Pero que sigan, que no pare. Aunque sea despacito, pero que no pare. Bueno, una cosa. Oye, ¿qué se sabe del barco de Cartagena? Porque ya me he quedado. Digo, pero ya no se respeta ni el comercio internacional, ni que un barco, por el cargamento que lleve, sea lo que fuere, independientemente de que sea legal o ilegal. Claro, si es ilegal, pues aquí te pillo. Pero un transporte legal, porque las armas es una industria. La fabricación, el transporte y venta de armas es algo totalmente legal. Y España tiene una gran industria. Pero, por supuesto, y además que tiene el equipo armero. El equipo armero. El barco este es una lucha dentro del gobierno. Sí, sí. Una parte del gobierno contra la otra parte. Pero bueno, ¿cómo se puede ser? Uno diciendo que el barco va a un país, los otros diciendo que es mentira, que va a otro. Antonio, pero si es lo mismo... Y ambos en el gobierno. Lo mismo que pasó aquí con las narcolanchas. La gente se manifestaba porque venían unas narcolanchas, depositadas drogas, inmigrantes. Ha pasado lo mismo, exactamente igual. Se manifiestan, ven a la gente manifestándose en todos los medios. No, lo que pasa es que dice, no, es que el barco va a Eslovenia. Pero, ¿quién me lo dice? No, lo dice el... El gobierno. Lo dice el gobierno. Pues tienes que dudar, evidentemente. Y la otra parte del gobierno quiere aprovechar que el barco pare en Cartagena para ellos inspeccionar el barco. Claro, si ya viene inspeccionado de Canarias, si viene a su despacho de Canarias. Si se sabe el destino, al menos el primer destino, no sé si luego tendrá otro. Ya, pero independientemente de que le lleve armas a Israel, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que Israel necesita armas porque está luchando contra una banda terrorista palestina que se llama Hamas y necesita armas para erradicar esa banda criminal. Esa banda criminal cuyos dirigentes viven muy bien. Exactamente. En Catar. Nos tienen en Catar en los velos de siete estrellas. Y que sí tiene dinero para armar a sus terroristas. Exacto. Y tenerlos porque no es que esté Israel masacrando, está peleando. Claro. Exactamente. Y además que creo que justamente tiene que responder a lo que fue un ataque terrorista, criminal, bueno, pues, ¿para qué utilizar adjetivos? Bueno, ¿y qué pasa si ese barco le vende armas a Israel? ¿Quién eres tú para detener esa operación de un comercio internacional? Porque ellos se la venderían a Hamas, pero no a Israel. O sea, si para la izquierda Podemos, Humar, etcétera, le vendiese a una banda criminal terrorista que es Hamas, entonces sí. Porque no leía el mismo follón cuando venían aquí las narcolanchas, que ahora sí le molesta, ahora que está a kilómetros, miles de kilómetros. ¿Qué me parece esto? ¿O no lo vi protestar cuando los atentados del 7 de octubre? Tampoco, nadie protestó, ninguna universidad se levantó en pie, parece que era normal. Y el día 7 de octubre ahí cayeron mujeres, niños, hubo degollación, hubo desmembración, vamos, fue lo más salvaje y criminal. ¿Qué puede esperar de una banda criminal? Y que valga por delante que yo no soy bandera de que haya ninguna guerra ni que muera nadie. Sí, pero evidentemente creo que el derecho a defenderse de un ataque terrorista y las consecuencias iban a ser nefastas para ese pueblo que está protegiendo una banda terrorista se veía venir, que se esperaba. En fin, bueno, para terminar me gustaría hacerlo con lo que hace el ayuntamiento con los niños, el ayuntamiento de Almería. Si hemos empezado con el famoso cartel del error, de ese cartel del niño, vamos a ver lo que el ayuntamiento de Almería organiza y hace con los niños. Y es precisamente lo que ha habido esta mañana en el maestro Padilla, en el auditorio, donde ha habido un acto, digamos, saludable del ayuntamiento de Almería. Y ahí vemos al concejal Juanjo Segura, al concejal de Agricultura, que ha estado tratando de convencer a los niños de las bondades de las frutas y hortalizas para los desayunos saludables, para las comidas saludables, en las cenas saludables y las meriendas saludables. Ahí se ha hecho una degustación en el maestro Padilla. Han ido 11 colegios. Bueno, yo creo que tenemos las declaraciones del concejal cuando explicaba con todos los niños que ya estaban en la degustación de los productos, que hay que decir, netamente almerienses, productos de primerísima cálida, frutas y hortalizas. Y esta promoción sí es del ayuntamiento de Almería. Y esto es una cosa bien hecha en favor de los niños. Vamos a escucharle. Un niño de quinto y sexto de primaria, de 11 colegios, de la importancia que supone el consumo de frutas y hortalizas en edades tempranas, que es cuando prácticamente tienen el desarrollo y el crecimiento estos niños. Y disfrutando de lo que da la agricultura almeriense, de lo que da el campo almeriense y de lo que es reconocido Almería. Almería es reconocida en el mundo entero como la huerta almeriense y hoy lo están demostrando aquí con una amplia exposición de productos. A mí no me gusta mucho el tomate, pero a veces lo como y está bueno. Depende de cuál coma. La cantidad que debemos comer, cuántas veces no hay que comer las cosas basura, cuántas veces hay que comer las cosas saludables. Sobre todo que debemos comer sano. ¿Dijo comer sano? Sí. Pues solo comer pastas, verduras y todo. Lo que yo he aprendido es que tampoco podemos comer todo basura, también hay que comer un poco sano. Está bien. Oye, he visto gambas. ¿O ha sido? Langostino. Ha parecido que eran gambas. Se nos ha colado el vídeo de algún sindicato. Seguro que hemos tenido aquí un fallo. Los niños, se puede hacer cosas útiles con los niños, no ponerlo en cartelico. Como enseñarles a comer comida sana. Esto es lo que hay que hacer. Y no comprar otras mercancías. Como dicen los niños, basura. Comida basura. Se refieren a fast food, a la comida rápida y comida basura, en definitiva. Bueno, pues nos marchamos ya, que habéis escuchado la alarma. Así que tenemos que salir. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Y muchas gracias, Juanjo. Nos vemos almerienses, que seguimos sin tren, pero ya queda menos. Exactamente, ya queda menos y hay que empujar más. Saludos, amigos. Feliz fin de semana. Nos vemos la próxima. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.